Hola amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de los que dispone el Estado Dominicano para manejar las finanzas públicas de manera eficiente y transparente. Podríamos decir que es un estribillo, ¿verdad?, que escuchamos a voces que los dominicanos demandan transparencia en el manejo de los recursos del Estado que provienen del pago de nuestros impuestos, o sea que salen de nuestro bolsillito. Todos votamos por un gobierno que coloque esto como una prioridad nacional. La promesa del presidente Luis Sabinader de un manejo transparente de todas las finanzas públicas del Estado Nos referimos a las compras, a las licitaciones, a la inversión en distintos ministerios, a las ejecuciones de todo el presupuesto. Todo esto es algo a lo que la ciudadanía está muy atenta. Por eso hoy vamos a hablar sobre el Centro de Capacitación del Ministerio de Hacienda, que se llama el CIGESP, que significa el Sistema Informático de Gestión de Finanzas Públicas y es donde se manejan todos los procesos de capacitación de todo el que trabaja con las finanzas del gobierno. Allí se capacitan los recursos humanos que trabajan en compras públicas, en presupuesto, en contabilidad, en tesorería, e incluso en los ayuntamientos o alcaldías. Para esto conversaremos con el licenciado José Disla, quien es el director general del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Amigos, ya estamos con nuestro invitado, el licenciado Juan José Disla, director general del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal CAPGESI. Vamos a ver, vamos a ver, licenciado José Disla, qué es el CADEPFI, cómo esto ayuda a la transparencia. Primero, defínanos qué hacen ustedes y a quiénes específicamente capacitan. Gracias, Mónica, por la oportunidad que nos brinda de participar en este tan visto y escuchado programa. Lo primero que debemos decirte es que el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal tiene la responsabilidad de impulsar la formación, ¿verdad? Para el perfeccionamiento de los recursos humanos que participan en lo que es la política y gestión fiscal del Estado. Es una institución fundamental que surge por allá, por los 80, un movimiento a nivel de Europa, luego los Estados Unidos, y entonces coincide con el gobierno de Silvestre Antonio Guzmán Fernández, un hombre extraordinario que produce el decreto 1486-80, con lo que surge el Instituto de Capacitación Tributaria, INCAT. Y luego, en el 2006, con la ley 494-6, ya con la reorganización de Hacienda, entonces pasa a ser el CADEPFI. ¿Qué cambió ahí? ¿Qué cambió con este nuevo decreto ley del 2006? Bueno, es un acto, es un proceso ya de más actualización, de más modernización y de más cobertura en lo que son el personal que tiene que ver, que participa en lo que es la administración de la finanza pública. Es un proceso sumamente importante porque, como sabrá, todos los pueblos, todas las naciones, han cruzado por un proceso interesantísimo de democratización, de descentralización, y lo que es muy importante, de transparencia y calidad en el servicio. Hubo una época donde el servidor público no había inferido, no había asimilado la importancia que tiene el manejar, el conocer, todo el instrumental que le permite, primero que nada, ser eficiente y dar con calidad un servicio a la comunidad. De manera que ese es el papel, ese es el trabajo nuestro. Desde que un ciudadano se introduce en lo que es la administración pública, lo que es un servidor público, pues inmediatamente pasa por un proceso de inducción para que el mismo conozca, iniciando por lo que son sus derechos, sus responsabilidades, el compromiso que tiene un programa de gobierno, y entonces en esa medida puede dar respuesta a tono con esa política de Estado. Como tú sabrás, el desconocimiento, decía alguien, que la persona que tiene carencia de conocimiento muchas veces son osadas y no es necesariamente que sean guapos y que con su accionar puedan leccionar determinados intereses, sino que es producto del desconocimiento. De manera que ahora nosotros con todas estas jornadas de capacitación donde hay una programación regular que inicia justamente con el levantamiento, con el diagnóstico de cuáles son las necesidades de capacitación que tienen todas estas instituciones que intervienen en estos procesos y un programa ya abierto que es justamente para actualizar cualquier cambio, cualquier nueva resolución, cualquier decreto, cualquier nueva ley para que los empleados se mantengan a tono con estas nuevas situaciones que se pueden dar. De manera que tenemos entonces un ciudadano, un servidor público orientado de cuál es su responsabilidad y la tarea que le corresponde realizar con transparencia. Eso le iba a preguntar, licenciado José Disla. Entonces ustedes trabajan, pudiéramos decir, como en dos vertientes. En el CAP, vamos a aprendernos bien el nombre, CAP-JEFI. En el CAP-JEFI ustedes trabajan en dos vertientes. Lo que es la preparación para que el ciudadano haga bien su labor, o sea, capacitación para la labor que está realizando y en cuestión de los recursos públicos que sean manejados de una manera transparente. O sea, son las dos vertientes. La capacitación en cuanto a lo que realiza y que ese organismo donde éste desempeña su función maneje los fondos públicos de manera transparente, ¿verdad? Las dos son. Correctísimo. Y un poquito más amplio porque además del sector público, también cubrimos lo que es el sector privado que interfiere, que interviene en lo manejo de los impuestos, lo que son las aduanas, ¿verdad? Y ahora todo este personal también llegamos a ello para llevar estos conocimientos, estas orientaciones. Entonces, licenciado José Disla, en cuanto a los procesos de compras, todos los procesos de compras están incluidos en esta capacitación y fiscalización. Claro, correcto. Y en cuanto a las licitaciones de los proyectos. Correcto, de igual manera, fíjense que siempre nosotros incitimos en establecer la diferencia de qué se daba a partir del 80 hacia atrás, cómo la discrecionalidad del funcionario estaba a la orden del día. Ya esto debe estar ajustado a todo un programa, a toda una serie de requerimientos a los cuales usted debe cumplir. Por ejemplo, nosotros queremos comprar tal o cual cosa o queremos contratar tal o cual servicio. Eso tiene todo un procedimiento que debe subir a una plataforma para que el pueblo, la ciudadanía, el oferente, tenga conocimiento del mismo y entonces pueda participar en igualdad de condiciones en las ofertas que está haciendo. Todo esto trae como consecuencia que debe conjugarse, por ejemplo, la calidad y el precio. Pero eso es para todos los que participan. Y tiene prerrogativa el oferente de si algo no estuvo correctamente aplicado, pues tiene todo el derecho de hacer oposición y hacer un reclamo en ese sentido. Y todo esto está visto que lo puede ver cualquier persona para entrar e incluso verificar que el proceso se haya hecho con transparencia. Correcto. Eso tiene que subir a una plataforma virtual de información, de comunicación, de conocimiento general. Todo el que está interesado introduce al CAJEF y ve todo el accionar que tiene que realizar en torno a una compra, a una contratación. De manera que ahí puede ir con todas sus reglas, con su pliego de condiciones, que cada quien sepa cuáles son los requisitos que debe cumplir. Eso implica también, y es bueno mencionar, lo que cuando el Estado contrata algún suplidor en compras o servicios de cualquier, o sea, objetos o servicios de cualquiera de los dos, está garantizado su pago, ¿verdad? Porque ya el gobierno lo tiene en esa cuenta única que la maneja Hacienda, igual como este organismo que ustedes manejan y dirigen, ya la cuenta única garantiza que este dinero exista en las cuentas del Estado, ¿verdad? Eso también es algo que en el pasado muchos oíamos, bueno, es que el Estado no paga. ¿Ya esto no sucede? No, no, no sucede. Y fíjate qué interesante tu pregunta, Mónica, porque justamente antes del funcionario, el ejecutivo, hacer una compra, sencillamente tiene que hacer toda su planificación de compras y contrataciones, y eso implica que tiene que haber un aprovisionamiento. Es como decir, como decimos en el campo y como dice el ciudadano común, tiene que tener su clavito ahí agachadito, ¿verdad? Para que cuando tome la decisión, sepa dónde están esos recursos, y eso evita que la imagen que tenía tan deteriorada el Estado, frente a sus suplidores, fuera tan mala, porque usted, comenzando desde que usted concluía la responsabilidad que había asumido, al ofertar un producto, entonces venía la odisea de cómo cobrar esos recursos, ¿verdad? Y todo eso, justamente con este proceso de transparencia, de organización, de requerimiento fundamental antes de usted iniciar un proceso de compra. Ahora bien, licenciado, yo siendo un poquito de abogadita del diablo, yo digo, bueno, desde que ya existe esta cuenta única, de hecho, yo, por ejemplo, como programa de televisión sé, primero que si el Estado me va a poner un anuncio, primero, lo primero que va a ver es si el programa existe en realidad, porque pudiera haber personas que los fondos lo tomen en algo que ni siquiera existe, que se coloque la publicidad, y hablo de este ejemplo, pues es el que estamos ahora mismo. Sin embargo, entonces, yo he sido misma abogada y he dicho, no, pero es que ya en nuestro país no pasa que el gobierno no pague. Sin embargo, hace algunos años tuvimos mucho ruido de que no se pagaban en cuestiones de obras públicas, de construcción y eso, eso llegó a pasar, ¿y por qué todavía pasaba? ¿Hay entonces algún bache en este sentido todavía? Bueno, usted puede, todo eso tiene un proceso, pero lo ideal, lo correcto, es que si obra pública va a iniciar una obra, mucho antes de iniciar esa obra, tiene que tener ese aprovisionamiento, y eso se lo aprueba, por supuesto, claro, todo eso lleva a un proceso burocrático que no pudiese ser a la misma velocidad de lo ideal, ¿verdad? Pero no debe ser, eso no es lo correcto, porque para eso, reitero, antes de usted comprar, por ejemplo, imagínese que usted en su oficina va a comprar un escritorio, usted tiene que tener una, todo lo que es una programación de compra y contratación, con sus fechas establecidas, los requerimientos, las características, ¿verdad? Y todo eso pasa por un proceso de evaluación de los oferentes, de manera que esto no debe ser, no debe ser, eso debe quedar en la historia pasada de lo que es el manejo del gobierno y su política. Licenciado José Disla, sabemos que este centro que ustedes manejan de capacitación en política y gestión fiscal es muy amplio, que abarca muchas instituciones, que es un trabajo complejo desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la plataforma informática, es algo complejo y que me imagino que se va perfeccionando cada vez. Entonces, ¿cuáles son las áreas que todavía necesitan, vamos a decir, más trabajo, más perfeccionamiento? Y vuelvo al caso de las licitaciones, porque es de todos sabidos que en el pasado ha habido escándalos de corrupción respecto a licitaciones que se llaman a participar en concursos y ya el concurso está decidido desde antes de presentar las licitaciones. ¿Puede este centro de capacitación en política y gestión fiscal poner, vamos a decir, stop, poner pares, poner alarmas en esto y solucionar ese problema o ya esto no sería prerrogativa de ustedes? Mira, Mónica, el trabajo nuestro es orientar, capacitar, suministrar las herramientas necesarias y fundamentales para evitar justamente ese tipo de cosas. Si la institución, si el ejecutivo se ciñe a esta regla de juego, es imposible que eso ocurra, porque tienen que cumplirse con todos los plazos. Desde que ese pliego de condiciones, desde que esa necesidad de comprar y contratar se sube a esa plataforma, hay una regla de juego establecida que todos deben cumplir e incluso que los oferentes están en su perfecto derecho de si se le viola uno de estos procedimientos, sencillamente puede impugnarlo y puede demandar inclusive. Entonces el esfuerzo de la institución es llevar el conocimiento para que ese consejo, por ejemplo, para que ese comité, corrijo, de compras y contrataciones, sea el vigilante, sea el guardián de que esas reglas de juego, de que ese instrumental jurídico se cumple en cada uno de estos procesos. De manera que eso es prácticamente imposible que se dé. Como es natural, en todo lo que es la actividad del ser humano, del individuo, hay esas debilidades. Ahora, ¿cuál es la meta de la institución y por qué no de la política de Estado? Es que esto se cumpla. Y por eso vimos a Doña Milagro, por ti y vos, inmediatamente nosotros fuimos juramentados. Lo primero que nos llega es un documento donde nosotros nos comprometemos a respetar el marco jurídico en el que se maneja el Estado. Pero no solamente eso. ¿Qué implica si no lo cumplen, José? Bueno, lo primero, comenzando por lo que ha dicho el presidente, una suspensión. Y se te da el chancecito y después una destitución. Pero la señal es clara, la del presidente. Es clara la señal. Y ha dicho que la única oportunidad, la única grandeza que tiene todo este proceso en el momento en que a nosotros se nos designa en una función es servirle con calidad y transparencia al ciudadano, a la ciudadanía, al pueblo, a la comunidad. Y él da ejemplos claros y precisos de cómo es que hay que administrar un Estado. Y lo más importante en todo esto, ha dejado bien claro que no queda una pizca de oportunidad en que aquel que cometa errores o cosas mal hechas, como decimos nosotros, para no decir otras palabras, no tiene una pizca de oportunidad de que se le tolere. La señal la ha dado el presidente. Porque es importante señalar que a la juventud, a la ciudadanía, al estudiante, se le enseña con el 80% de sus actuaciones. No es la teoría. Le hace con el ejemplo. Es con el ejemplo. Esa palabra hueca, vacía de transparencia, esa palabra de calidad, hay que aterrizarla. Es bueno que usted mismo lo dice, José. Estas palabras que ya suenan hueca, transparencia, honradez, vamos a servir al pueblo. Todas estas frases que de hecho han puesto en televisión, en todas partes, en fotos, en videos, de presidentes que han dicho cosas y luego se han contradecido diametralmente. Entonces, el presidente Luis Abinader, la verdad es que ha dado, como dice usted, señales muy claras. Incluso ha dicho que va a trabajar sin cobrar, que su sueldo lo va a poner para otras instituciones que lo necesiten. Y aunque no todos podemos hacer eso, si trabajamos en el sector público, ni es lo que quiere tampoco, el presidente Luis Abinader, si lo que quiere es dar una señal clara en que la transparencia y que el salario sea su pago, no lo que usted pueda conseguirse por ahí. Ojalá, ojalá que todos nosotros, los ciudadanos, Dios y la circunstancia, ayuden al presidente Luis Abinader a que esto se cumpla porque nos conviene a todos. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Hablamos de capacitación, ¿verdad? Lo más importante, lo que coloca un país listo para despegar, un país como el nuestro, como ha pasado en otros países, cuando hay capacitación, hay adelanto. Eso es innegable. Entonces, licenciado José Disla, director de este centro de capacitación en política y gestión fiscal, hablemos un poco en este segmento sobre el currículum. ¿Cuál es la oferta académica que ustedes están ofreciendo para estos servidores públicos? ¿Y en qué puede ayudar esto a que realmente se cumpla este objetivo? Mira, Mónica, es importante la pregunta que tú nos haces, porque yo quiero manifestar acá que un presidente, un ejecutivo, puede tener la mejor intención, pero si su equipo de trabajo, si esa plataforma, si esa estructura que le acompaña, no se convierte en sus manos extendidas, si no se convierte en sus ojos, en sus oídos, puede que se realice, se logre la tarea, el objetivo, pero no a la profundidad que debe hacerse. En esa conciencia, en esa interpretación, nosotros hemos elaborado toda una programación que contiene más de 40 acciones de capacitación, a los fines de que todo el servidor público, el que comienza justamente en esta etapa tan especial de transferencia, de mando, de cambio, donde viene un personal nuevo, lo primero que le llevamos es una programación de inducción para que el ciudadano, para que el servidor público venga a conocer qué es el Estado y fundamentalmente la gestión fiscal del Estado y la responsabilidad como debes asumirla. Y lo importante además de esto es que esa planificación regular, como nosotros le llamamos, que no es más que justamente esa programación que regularmente se hace y una programación apierta que viene a responder a las necesidades inmediatas de cada una de esas instancias. De manera que le hacemos llegar por las distintas vías estos programas de capacitación y en muchos casos, en su mayoría de casos, hacemos una visita directa hacia los funcionarios llevando, promocionando estos programas de capacitación que tenemos. Y lo que es más importante es que este recurso humano que participa en este proceso se empodera de estas informaciones, de estas herramientas de trabajo, puede darle un servicio cada vez de mayor calidad al pueblo dominicano. Y lo que es más importante, sin que entremos en mucho detalle, nosotros con este accionar, cuando el ciudadano está empoderado de estos conocimientos y maneja las herramientas que debe utilizar para llevar a cabo sus tareas, óyeme, nosotros estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, porque en la medida en que cada uno de nosotros toma una actitud autodisciplinada para darle consecución, para darle el aterrizamiento a esta teoría y llevarla a la práctica, nosotros estamos evitando de que un funcionario tenga la pequeña brechita de caparse con unos recursos que no le pertenecen. Y eso significa que los recursos que deben ir a educación, que deben ir a salud, que deben ir a seguridad, que deben ir a la protección del medio ambiente, con eso es, y yo lo comparo, imagínate que tenemos para que se entienda en un lenguaje llano, un tanque, y usted le está echando agua, pero tiene 20 pichis que se escapan. En la medida en que usted va tapando, en la medida en que usted va cubriendo, en la medida en que usted va evitando de que esa agua se salga, en esa medida usted va a tener un tanque que va a llenar con mayor racionalidad las necesidades de la República Dominicana, del pueblo dominicano, pero algo muy, muy, muy importante, en la medida en que un ejecutivo, un funcionario y un servidor público tienen claro la expresión del presidente que estableció al momento de colocarse la banda presidencial, de que vamos a servirle a la comunidad, con calidad y transparencia. En la medida en que tenemos un servidor público con esos criterios, en esa medida nosotros vamos a tener una República Dominicana rica, rica, muy rica, de manera natural, pero muy mal administrada. Eso es un paso de avance extraordinario, porque fíjate que esto es casi una cultura. Eso le iba yo a decir que si podriéramos cambiar realmente la cultura del servidor público. Pero es así que la vamos a cambiar. Porque incluso, licenciado José Díaz, no solamente es manejar los recursos económicos con transparencia, sino hacer una labor eficiente, porque el que se nombra en un puesto que no puede realizar esa labor, también le está hurtando de alguna manera al Estado, porque tiene que, si no sabe, pues capacítese. Claro, lo ideal es que entre con un currículum apropiado para poder desempeñar esto. Pero además de esto, constantemente el servidor público tiene que estar capacitándose, y me imagino que esto es parte de lo que ustedes hacen en este centro de capacitación en política y gestión fiscal. Nos vamos a ir a la pausa para conocer un poco más, ya específicamente, cuáles son estos cursos, esta capacitación, muy brevemente, para luego seguir hablando de otras cosas que se le está dando ahora mismo a los funcionarios públicos que entraron al gobierno y los que ya estaban. Hablamos en esta ocasión del CAPGEFI, el centro de capacitación en política y gestión fiscal, y tenemos al director general, a Juan José Disla, licenciado. Hablaba el licenciado en el segmento anterior cómo, si tenemos un tanque de agua, un ejemplo sencillo, con muchos pichecitos pequeñitos, es difícil que se mantenga lleno, ¿verdad? Eso pasa con el Estado, incluso el presidente Luis Abinader mencionó, ha mencionado varias veces de cómo coger, si fuera en cuestión de costura, diríamos, coser todos estos hoyitos para que los recursos alcancen mejor y así no tener que poner nuevos impuestos, por ejemplo, en esta época tan difícil que vivimos, en esta época del coronavirus. Lo ofreció en campaña, lo ofreció desde antes del coronavirus, ofreció el manejo, el mejor manejo de los recursos del Estado y que lleguen los recursos a donde tienen que llegar. De esto también se ocupa este centro de capacitación en política y gestión fiscal. Licenciado Juan José Disla, mencióneme algunos de estos cursos, algunos de estas capacitaciones ya específicas que están llegando a los servidores públicos del Estado, sean estos nuevos en esta transición gubernamental o simplemente hay otros que no se remueven. De hecho, existe también la carrera administrativa en estos puestos que son técnicos que no deben de moverse. ¿Qué se está haciendo para capacitarlos? Sí, primero existe lo que es el taller de inducción, donde, como su nombre lo dice, se le va a dar introducción a esa persona que llega para que conozca qué son las finanzas públicas, compromisos, responsabilidades, etc. Luego tenemos un taller fundamental, compras y contrataciones, que se sepa que hay lo que es el comité de compras y contrataciones, quiénes los componen, cuál es su tarea, cuál es el proceso que se sigue para comprar y contratar en el Estado, contabilidad pública, finanza pública, aduana, o sea, todo lo que tiene que ver con el manejo de estos recursos. Y ahorita, fuera de cámara, como dicen, usted hablaba de qué hay que hacer para ser un oferente del Estado. Lo primero que, así como existe un registro de contribuyente, hay lo que se llama el registro de oferente. Ahí está registrado todo el que tiene que ofertarle al Estado. Pero esto tiene una regla de juego establecida. Esto tiene determinados requerimientos, como son, por ejemplo, usted tiene que tener una institución debidamente organizada, ¿verdad?, registrada con el pago de sus impuestos al día. Una serie de requerimientos que le dan calidad para ofertar al Estado. De manera que cualquiera quiere ver en el área de compra de un producto determinado, gasolina, por ejemplo, al Estado, ahí están los oferentes con todas las características, con todas las condiciones y los requerimientos mínimos necesarios para ser un oferente. O sea, estamos hablando de una persona que quiera vender, que quiera ser suplidor del Estado, vendedor al Estado. Cualquiera puede serlo. ¿Cómo se enteran en la página de suplidores al Estado? Pueden entrar y ver, pueden, es claro, como decía el licenciado Juan José Dísla, tiene que registrarse, sea como persona física o como compañía. Tiene que tener el registro de contribuyentes del Estado, que eso es bastante fácil de sacar. Se saca ahí frente al Banco Central, en la oficina de compras y contrataciones del Estado. Estar al día en el pago de sus impuestos. Estar al día, por supuesto, en el pago de los impuestos es muy importante. ¿Cuál otro requisito? Y si podemos entrar, una vez que ya tengamos estos requisitos cumplidos, si podemos entrar, ¿cómo? ¿Cómo enterarnos de qué vender al Estado si yo soy modista? Por ejemplo, si puedo hacer uniformes para alguien que vaya a hacer uniformes en el Estado. ¿Cómo hacer esto? Mira, lo primero es que tan pronto la institución va a iniciar un proceso de compra, de contratación, debe subirlo al portal. Exactamente. Ahí están todos los requisitos necesarios que debe cumplir el oferente. Entonces, usted inmediatamente, si no está registrado o si está en proceso de registrarse, usted tiene que hacerlo saber. Y se le dan todas las oportunidades. Si una persona está en una parte de esos requerimientos que está omiso, ¿verdad? Que no los cumple, pues se le da la oportunidad y hay plazo para ello. Inmediatamente usted cumple con ese listado de requisitos que debe cumplirse para ser registrado como tal. Entonces, ya usted entra a participar dentro de otras reglas de juego, dentro de un lineamiento, dentro de un programita de requerimiento que debe tener. Y entonces, se ajusta a lo allí establecido y ya usted está participando en este proceso. Lo importante de todo esto es que el que cumplió con esos prerequisitos establecidos, sencillamente va a participar en igualdad de condiciones. Y las invitaciones, las comunicaciones se le hacen, incluso la información de a quién se le adjudicó, la hora, el día, todo establecido. Entonces, a usted se le adjudica conforme usted ha cumplido con lo que es dos requisitos fundamentales, calidad primero y precio después. Ok, entonces, ya vemos en la página de contrataciones del Estado cuáles son los servicios y cuestiones, o sea, cosas que el Estado necesita para comprar. Y el pliego de condiciones, bajo qué condiciones se va a comprar. Una vez que cumplamos con estas condiciones, aplicamos por medio de la página, por la misma página, y este comité tendrá la prerrogativa de examinar en cuestión de precio y calidad. Me imagino que la calidad se medirá en cuanto a lo que ha hecho antes, no, ¿verdad? Y entonces, se elegirá a cuáles son los agraciados, vamos a decir. Así es. Se reparte. Si son 10 mil uniformes, ¿qué hay que hacer? ¿Esto se reparte en varios grupos o cómo se hace? Normalmente se le adjudica a uno o a varios de las personas que se ajustan a las condiciones, al pliego de condiciones establecido. Y ya ahí es sencillamente darle seguimiento para que en la medida que él va entregando, haciendo entrega, sea ajustada a ese pliego de condiciones. Y me imagino que si alguien no cumple, pues ya esta persona no se le da nunca un contrato. Todo eso está establecido en caso de no cumplir con esta, con este, con este requerimiento, sencillamente se rescinde el contrato. Si es algo que se puede corregir, que se puede salvar, pero si no se puede salvar, sencillamente se prescinde el acuerdo establecido. José, yo he escuchado en el pasado a algunos suplidores del Estado que se han quejado porque hay veces que se necesita un seguro, dependiendo del tipo de contrasaciones que sea, un seguro bastante caro, sin un avance del Estado. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo voy a hacer un seguro si todavía no me han pagado? O tienen que dar, tienen que hacer gastos que ellos consideran excesivos y por eso quedan fuera. ¿Esto continúa siendo así? ¿Qué información tiene al respecto? No, 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 normalmente, normalmente, y es igual que usted compra un vehículo y usted dice, bueno, yo compré este vehículo para transportar los alimentos del retorantal. Entonces, si usted dice que usted va a justificar que no tiene que tener el seguro porque todavía, no, es una garantía de ese servicio que usted está ofertando. Y es parte de las condiciones y usted tiene que ajustarse a eso. Y el procedimiento le da muchas facilidades, pero hay requisitos que son fundamentales y sin ecuanón. Por ejemplo, si usted no cumple con determinadas prerequisitos, entonces usted no puede pedir que se le inscriba en un registro de contribuyentes porque usted no, sencillamente, no cumple, no califica, no importa, no es un asunto del corazón, es un asunto de realidad. De garantías. De garantías. De garantías. Perfecto. José, ¿qué instituciones ya están siendo capacitadas por el Gaddafi? ¿Qué, qué, vamos a decir, hay un plan, ustedes tienen un plan de ir capacitando paso a paso? ¿Cuál es primero? ¿Qué aspectos primero? ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Bueno, nosotros priorizamos fundamentalmente las instituciones rectoras del área de Hacienda, como son impuestos internos, aduanas, compras y contrataciones, contraloría, contabilidad gubernamental, etcétera, etcétera. O sea, priorizamos en esa dirección. Y es importante señalarte que dentro de la meta que nosotros tenemos es cubrir todos los sectores e instituciones que manejan la finanza, dinero del Estado. Incluyendo los ayuntamientos. Incluyendo los ayuntamientos. Y nosotros decimos, también determinadas instituciones sin fines de lucro que reciben unos recursos del Estado, tienen que recibir, deben recibir las orientaciones correspondientes para que puedan hacer un uso adecuado. ¿Y son fiscalizados, por ejemplo, estas ONGs que tienen asignaciones anuales del Estado? Deben ser, deben ser, deben ser, deben ser, porque ellas deben reportar un informe general, pero deben recibir las orientaciones, porque como le decía Mónica al introducir nuestro conversatorio, muchas personas cometen algunos hierros, no es necesariamente porque tengan la mala voluntad o que son malos, y que tienen el desconocimiento, y eso ocurre con muchos gobiernos municipales, que no se hacen las cosas como Dios manda, como decimos, porque desconocen. Entonces, es parte de la meta que nosotros tenemos de llegar a cada una de estas instituciones. Y por eso es que las cabezas, amigos, son tan importantes, porque cuando la cabeza falla, en una organización que es piramidal, ¿verdad?, entonces se van corrompiendo todas las otras áreas. Es una cadena, es una cadena. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, hemos hablado de qué es este centro de capacitación, a quiénes va dirigido. Hemos hablado de lo oportuno que es en cualquier gobierno, pero no hemos hablado, por ejemplo, de algo que creo que es muy importante, quiénes son los facilitadores de este curso. Porque para enseñar este tipo de cuestiones tiene que ser una persona que tenga la práctica y la teoría. Y otra pregunta que me gustaría que el licenciado José Dísla nos conteste es, a nivel internacional, ¿cuál es nuestra posición en cuanto a transparencia y manejo de este tipo de políticas fiscales? ¿Cómo estamos en América Latina en este sentido? Y si tenemos relaciones con otros institutos, vamos a decir, centros de capacitación de la misma especie. Qué buena tu razonamiento, Mónica, porque justamente el CAF-JEFI es un referente en América Latina. En muchos países con los que nosotros tenemos intercambio, por ejemplo, con la Fundación Gestulio Varga de Brasil, donde nosotros hemos participado, intercambiamos programas, lo mismo con la Universidad de Río Piedra y el Instituto de Puerto Rico, y así un sinnúmero de instituciones internacionales con las cuales constantemente estamos intercambiando ideas e intercambiando programas. Y algo muy importante que yo quiero destacar acá, nuestros facilitadores que tenemos en ese cuerpo, en esa plantilla, tanto nacionales como internacionales, son facilitadores que están en la práctica, en el ejercicio de la tarea que vienen a desarrollar. Nosotros vamos a dar un curso, por ejemplo, introducción a las aduanas. Nosotros vamos a tener un especialista, un especialista aduanal, un aduanero en ejercicio. Si vamos a dar una capacitación en lo que es compras y contrataciones, es un especialista del área de compras y contrataciones. Sea de nuestro país o internacional. O internacional, tenemos los técnicos internacionales en esa área. Eso le da una característica única. ¿Tenemos alguna relación con otros institutos parecidos a nivel internacional, donde podamos tener el intercambio de que vaya uno de nuestros técnicos expertos en ese asunto o vengan de otros países? Claro, constantemente. Ahora mismo nosotros estamos programando un encuentro con el Instituto de Puerto Rico. Y lo mismo con Brasil y otras naciones. Lo estamos haciendo de manera virtual, pero antes los hacíamos de manera presencial. Tantos ellos venían acá, los mexicanos venían aquí a República Dominicana, los recibíamos en el Instituto. Y viceversa, siempre mantenemos esta comunicación. Esta transferencia de conocimiento es súper importante. Una transferencia constante de conocimiento. Súper importante. Y la pregunta que yo me imagino que se le habrá ocurrido a algunas de las personas que nos están viendo. Si yo, Mónica Gutiérrez Resfiallo, quiere hacer un curso de estos que me parece tan importante, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser obligatoriamente servidora pública? No necesariamente. Nosotros dirigimos toda nuestra atención en prima fase en lo que es el servidor público. Pero cualquier ciudadano interesado en participar en estos eventos de capacitación, basta con que se dirija a nosotros con requisitos mínimos, como es copia de la célula, algún nivel académico, bachiller, etcétera, etcétera, y haga la solicitud. Y cubriendo una cuota mínima de recuperación, tiene los conocimientos y tiene el certificado que nosotros damos en esa dirección. Además, tenemos un programa de beca. Un ciudadano entiende que no tiene los recursos suficientes para participar. Nosotros le becamos y con una mínima cuota de recuperación puede satisfacer esa necesidad. ¿Y dónde conseguimos este menú, vamos a decir, de cursos de capacitación que ustedes ofrecen? Tanto físico como virtual, eso está en una plataforma, usted introduce a la plataforma del CAGEFE y va a encontrar todas las planificaciones y la carga horaria que tenemos establecido para cada uno de estos eventos. De manera que es muy fácil, les reitero, ya nosotros lo enviamos por correo, lo enviamos físicamente a todas las instituciones estatales y de manera, en la plataforma, cualquier ciudadano accesa y puede inscribirse, incluso puede pagar la pequeña cuota de manera virtual también. O sea, que todo es fácil. ¿Actualmente ya han reiniciado los cursos de manera personal, o sea, física o todavía? No, nos iniciamos de manera virtual, porque inmediatamente nos orientamos el 17 de julio y de manera virtual comenzamos y ya lo estamos haciendo, poquito tímido, pero sí, haciéndolo de manera presencial. Ah, sí, ya lo están haciendo de manera presencial. De manera presencial, pero claro, respetando y dentro del marco establecido. ¿En dónde, licenciado José Liza? Estamos haciéndolos en el instituto, en el centro de capacitación tributaria, que está en el cuarto nivel de Hacienda y nos trasladamos, en muchas circunstancias nos hemos trasladado. Ahora mismo tenemos una programación, vamos a estar en San Pedro de Macorí, vamos a estar en Santiago, vamos a estar en Azoa, vamos a estar en San Pedro, Santiago, San Francisco de Macorí, Azoa, entre otras instituciones de manera presencial. O sea, amigos, que esto no solamente es transparencia y fiscalización, sino también capacitación, por supuesto, para esto, pero me refiero a que no solo para el Estado, sino para usted, que quizás necesita capacitarse en uno u otro ramo que puede verlo en la página. Licenciado José Liza, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros todos estos asuntos importantes. Y así como digo que además es capacitación, no solo capacitación, sino fiscalizar que los chelitos que nosotros pagamos de nuestros impuestos no se vayan a desparramar, como diría un buen dominicano por cualquier lado. Gracias a ti, Mónica, por la oportunidad que nos brinda de comunicarnos, de entrar a los hogares dominicanos para hablar de este tema, tan importante para el desarrollo de cualquier nación del planeta. Bueno, amigos, vamos a todos tratar de que en nuestro país se desarrolle la cultura del hacer las cosas bien. Yo creo que eso sería, esa pequeñita frase sería un gran paso, que pensemos en hacer las cosas bien. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!